Muchas gracias por continuar con nosotros, ahora nos encontramos con Ignacio Guerrero, quien es coordinador de Reto Zapopan. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Ignacio, pues así platícanos, ensálzanos, ¿qué es Reto Zapopan? Para los que no lo conocen. Mira, Reto Zapopan es un programa de impulso, es gratuito del municipio de Zapopan, es una política pública que busca impulsar proyectos o ideas innovadoras de alto impacto, escalables y que tengan un beneficio directo o indirecto para el municipio de Zapopan, es muy sencillo. Realmente lo que buscamos es darles un espacio físico para que puedan trabajar, es un co-working space y que haya networking. Los apoyamos con consultoría, mentoría y capacitación de alto nivel. Los ayudamos en el tema de levantamiento de capital, fortaleciendo lo que ya veníamos trabajando, pero vamos a hacer rondas de levantamiento de capital con inversionistas privados, el tema de crowdfunding, que además financiamiento por parte del municipio de Zapopan, aquellos proyectos que estén listos para levantar capital y finalmente el tema de internacionalización, que tenemos alianzas en Estados Unidos con un acelerador en Boston, en Santiago Innova, en Santiago de Chile y en Colombia con Impulsa Colombia. Entonces básicamente lo que está buscando el municipio es apoyar a iniciativas que puedan desarrollarse con las herramientas que actualmente se necesitan. Un espacio, consultoría, mentoría, levantamiento de capital y proyección internacional. ¿Existe algún tipo de proyecto en específico o cualquiera puede llegar con su proyecto sin importar el índole del mismo? El único requisito es que sea innovador. O sea, puede ser un proyecto, pudiera sonar tradicional, pero realmente lo que se busca es que le dé un giro que resuelva una problemática que se viva diario a diario. No tiene que ser de tecnología o de alguna industria en particular, simplemente tiene que cumplir con el criterio de innovación, de alto impacto y que sea escalable. Actualmente están trabajando con la tercera generación, ¿verdad? Pero tengo entendido que ya abrieron la cuarta convocatoria, que por primera vez abren dos convocatorias en un año. Platícame de esta convocatoria. Así es, es la tercera generación la que estamos ya acelerando. En este momento, esta semana inició la aceleración de la tercera generación. Ya abrimos la cuarta convocatoria y estamos buscando a la cuarta generación. La cuarta convocatoria cierra el 4 de agosto, de ahí sigue un proceso de selección de los proyectos. Entre agosto y septiembre seleccionamos los proyectos y la aceleración vendrá octubre, noviembre y parte de diciembre. ¿Cómo inscribirse a Reto Zapopan? Tenemos una liga, tenemos una página que es www.retosapopan.com, ahí viene el detalle de lo que es Reto Zapopan, viene la convocatoria y ahí viene una liga que los va a llegar a la plataforma donde muy sencillo contestan 12 preguntas y ahí ya pasarán por un filtro. Y si no están sus redes sociales, también como Reto Zapopan, donde les pueden dar mayor información. La verdad que son oportunidades que no deben dejar de pasar porque no las encuentran en ningún lado. Exactamente, muchas gracias por el espacio, estamos para apoyar los Retos Zapopan, es política pública, esto es gratuito y pues mucho éxito. Muchísimas gracias y continuamos. ¡Gracias!